Con el objetivo de crear espacios urbanos más agradables y funcionales para la población, la UCR participará en la ejecución del llamado Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte Público, el cual es promovido por el Proyecto MUEVE de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. La iniciativa beneficiará a 15 cantones de Costa Rica, los cuales se encuentran en torno al Tren Metropolitano de Costa Rica. El proyecto lo que busca es que estos 15 municipios trabajen de manera mancomunada, buscando una mejor planificación territorial en torno al sistema de transporte que empieza desde el Tren Metropolitano, los sistemas de buses e incentivando lo que es la movilidad activa, como lo que es la caminata y el uso de la bicicleta. Entonces, el PINDU lo que hace es generar instrumentos para que las municipalidades puedan implementar dentro de su planificación territorial lo que es los principios de desarrollo urbano orientado al transporte. En la provincia de San José, cantones como Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, San José y Tibás serán parte de los beneficiados. ¿Pero qué es lo que se pretende exactamente? El ingeniero Jonathan Agüero, coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la UCR, nos explica. El PINDU va más allá de modificar la zonificación, proponer mejoras en la zonificación, sino que busca también proponer cambios a nivel del espacio público. Entonces, estamos hablando de mejoras de sistemas peatonales, propuestas de ciclovías en las zonas donde es factible también mejorar y crear nuevas áreas verdes y, en general, espacios públicos para que los ciudadanos se reapropien de la ciudad. Son muchos los beneficios del proyecto, pues no solo se propiciaría el desarrollo socioeconómico en los corredores de transporte público, sino que también habrá repercusiones positivas para los pobladores de estos cantones y para el ambiente. Se busca mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la GAM y también con su entorno. Entonces, tiene un eje que es el beneficio ambiental, por ejemplo, con la disminución del uso del transporte privado, se disminuye el uso de combustibles fósiles y también eso va alineado a los ejes de disminución de gases de efecto invernadero, producción de emisiones que afectan la salud también, para el sistema cardiovascular. Otro de los ejes del proyecto es la reactivación económica. Se tiene un área de influencia directa del tren que abarca un kilómetro a ambos lados de la línea, en los 15 cantones. Esa zona se busca reactivar económicamente mediante el proyecto con elementos de ordenamiento territorial que deberían ser incorporados en cada plan regulador de los 15 cantones. Este proyecto es financiado por la Unión Europea, la cual aportó un monto de 5 millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!